En redes sociales se difunden imágenes de entierros nocturnos de personas que fallecieron por el COVID-19, lo que a criterio del psicólogo Roberto Ordóñez aumenta el odio contra el sistema de salud por parte de los familiares de las víctimas. Ellos sienten primeramente mucha rabia, rabia hacia el sistema porque no le dio la atención adecuada a su ser querido, eso es lo que ellos sienten, porque cada uno tiene una queja, que llegó y no lo atendieron, que no le hicieron las pruebas a la familia, entonces hay una gran rabia hacia el sistema. Segundo es rabia hacia los vecinos que grabaron y grabaron con un morbo, no lo grabaron con una manera solidaria, con una manera de favorecer a la familia, sino que hay mucho morbo en lo que están grabando y aumenta, se exacerba el enojo cuando en las plataformas lo que hay son comentarios también mórbicos, comentarios que dañan la integridad y la integralidad de la familia. Entonces hay mucha rabia y mucho enojo que se suma a la impotencia y al dolor en la familia y algo que también se suma es la sensación de incertidumbre, porque si mi mamá, si mi papá, si mi tío murió de COVID, a nosotros no nos han hecho los test. Entonces hay una incertidumbre a la par de todo lo que están viviendo, producto de este duelo, que desde ya es un duelo traumático y la circunstancia nos empuja a que pueda convertirse en un futuro en duelo patológico, es decir, en un duelo que va a ser necesario tratarlo a nivel psicoterapéutico. Ahora enfoquemos esto desde la sociedad que consume, la sociedad que está consumiendo estos videos. Va a tener miedo y el miedo es productivo, porque el miedo es una emoción que te prepara para atacar, para huir o para quedarte estático. Ordoñez recomienda a los familiares de las víctimas buscar ayuda psicológica para sobrellevar dicha situación. A la familia doliente es oportuno que busquen ayuda, porque aparte del duelo está la situación que están viviendo, entonces es importante que busquen la ayuda de un consejero espiritual, sea el sacerdote, sea el pastor, sea un psicólogo, una persona que les pueda ayudar, que les pueda guiar, que no se queden con eso adentro, o que entre ellos mismos por favor lo hablen, pero que lo hablen, que lo expresen, porque el dolor va a salir de alguna manera. Y la gente que está viendo en redes sociales creo que, número uno, por favor no veamos esto con morbo, veámoslo con el respeto que los familiares merecen. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.